¿Qué tal mis amigos? El día de hoy estamos con un tremendo jinetazo Estamos en Santiago, Guajolotitlán, Oaxaca Muchos ya conocen a este chaparrito de oro Es un chaparrito extraordinario Que monta a los dos estilos, pretal de lazo y pretal de la grapa Pero, ¿quién más que él para que se presente? Preséntate, chaparrito de oro, ¿cómo te llamas? Buenas tardes a todos los que nos están viendo Mi nombre es Erika Enrique López Hernández Originario aquí de Santiago, Guajolotitlán ¿Mejor conocido? Un motosierra de Santiago, Guajolotitlán, motosierra de Guajo El que hizo famoso Guajo Nos costó, pero sí Motosierra de Guajo, un chaparrito extraordinario El chaparrito de oro del jaripeo Que siempre cumple a los dos estilos Pretal de lazo, pretal de la grapa ¿Cuántos años tienes ahorita, chaparrito? 27 años cumplidos, entramos en 28 ¿Y desde cuándo montando? 12 años llevo montando Alrededor de los 14, 15 ¿Entre 14 y 15 años? Sí, ya andábamos echándole ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿En dónde? ¿Por qué? Pues aquí, en Guajo, los torritos de Cala Las meserreadas ¿Por qué? Pues por mi gusto La comisión de saber qué se siente De lo que ya se trae en la sangre Pues la descendencia de mi papá, de mi abuelito Y pues es lo que yo sentí que es para mí Lo que vine a hacer a este mundo ¿Tu papá y tu abuelito fueron jinetes? Mi papá un tiempo y mi abuelito Pues estuvo involucrado mucho tiempo en el jaripeo Este, organizaba jaripeos Varios ganaderos de aquí de la región de Guajoapan Eran compadres de él y pues Ahí se viene mezclando una cosa con otra Perfecto Estamos viendo que hay muchos cuadros Es muy larga tu trayectoria A lo mejor no con tantos reflectores Pero sí has pisado bastantes plazas Platícanos, ¿qué plazas has pisado? No, pues bastantísimas Son 12 años que he recorrido kilómetros He conocido jinetes de talla Jinetes internacionales Jinetes de lo mejor de México He montado al lado de ellos He ido al Estado de México en 10 ocasiones Morelos, casi recorrimos toda la Toda la parte del Estado de Morelos Guerrero Y pues Puebla, ni se diga Veracruz Y pues Oaxaca ¿Con todas las palomillas has estado? En Oaxaca sí Tuve la oportunidad de Pertenecer a unas ocasiones A Sangre Guerrera A Guerreros de Oaxaca una ocasión A Dinámicos de Oaxaca Pegasos Ya aquí en Oaxaca con el sentido de la Mixteca Los este Invencibles de Lobo Fue de los que más Más me abrieron las puertas Y ya por fuera Oh, niños de Praga también Este, tuve un tiempo ahí por ellos Por fuera en Morelos Con los petillos de Coautla Pues de Apatlaco Nos anduvo trayendo para arriba y para abajo Con todo tipo de palomillas Este El chicharo de Coautla No, pues No se me vienen ahorita todas las palomillas Pero Somos muchísimos con los que hemos Participado Kilómetros recorridos Por todas las plazas Más importantes Por supuesto De Oaxaca Puebla Morelos Ya lo decía Ya lo decías Y ganaderías Ni se diga Ahí vemos ya varios Varios cuadros Con De Rancho Los Destructores De varias ganaderías Pero Dime tú Que Que toro Dices Oye Esta me gustó O esta me marcó Este No sé Algún toro Alguna ganadería Extraordinaria Que hayas montado Que digas Esta La verdad que si me gustó O me marcó De Destructores El avión privado Una monta que me dio mucha satisfacción Mucha Mucho orgullo Mucha confianza La del Dios de Fuego también Le quedé de grapa Igual Me dio mucha Mucha confianza En mí mismo De ahí Pues Este El Tarahumara Un toro de Estado de Morelos Allá en Guatecal Con un carnaval Este Acompañamos a Pepo De Apatlaco Y En un carnaval Este En un homenaje A Charro De Puente de Isla Este Me tocó montar Ese toro Y no hombre Un toro buenísimo Fuerte a las vueltas Parece que llevaba Treinta jugadas Invicto Y había tirado A Charro de San Gregorio Dorado de Puente A Jinete de Grapa Y Ya sacarle un tiro Allá Al estado de Morelos Hay una historia Que yo conozco Y que quiero que le platiques A la gente De la primera vez Que montaste Destructores De Memo Campo ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿En dónde fue? Platícale un poquito A la gente Esa historia Como que esa Me marcó mucho Fue como el Antes y un después De lo de ser jinete Fue como en el 2016 Creo que Inicio de la expoferia Aquí en Ojo La sangre guerrera Me hace la invitación A montarle de grapa Y Me toca montarle El bandolero Estoró fuertísimo De grapa Había Creo que tenía un mes Que había Desgraciadamente Le había quitado la vida A un jinete de Nayarit Y al mes Pues me toca montarle Aquí en Ojo Tenía yo creo que 19, 20 años Falta de experiencia Pero con ganas pues De salir Ganas de montar Destructores Que era nuestro El sueño de cualquier jinete Quiero pensar yo Sí, sí, sí Claro Y Desgraciadamente El tercer Cuarto brinco Ya salgo Disparado hacia arriba En el aire me cacha Y Calga inconsciente Me lesiona Me Me tira las muelas De este lado De la cara Me abre aquí la frente Un pisotón en la pierna Desguince en el cuello Prácticamente Salí inconsciente Del Del Larillo Y pues Pues son Gajes Del oficio Que uno está Dispuesto a correr Con tal de Si nos toca La suerte Pues Que tal Y con esa Sacamos lo mejor O que tal Y nos toca La de perder Al hospital Chaparrito Sí Al hospital Un mes en cama Media cara Inflamada Comía por un lado De la boca Con Popotes Comía sopas Comía licuados Jugos Un mes Golpeado Pero Ese fue el 16 de julio Por el 16 de agosto Ya Ya andaba yo montando No tardó mucho Entonces Un mes Un mes Ya andabas Ya andabas Arriba Arriba De los toros Nuevamente Iniciaste Como pretal De lazo Por supuesto ¿Cómo fue tus inicios En el pretal De grapa? ¿Quién te enseñó? Debe de haber Siempre alguien Que te dice Cómo ¿Quién dirías Que fue tu maestro En el pretal De grapa? Sí Sí Como todos Iniciamos de lazo Pero tenía esa comezoncita Aquí en las manos De saber que se sentía Agarrar las argollas Y pues La persona que yo Respeto mucho De Como quien me enseñó Como maestro En el jineteo Fue a Este Hugo Martínez Tejano de Vista Hermosa Tejano de Vista Hermosa Ajá Hermano de Lobo A él Lo respeto Y lo aprecio Lo quiero mucho Porque Fue de las personas Que siempre me llamó Me aconsejó Y me dio la oportunidad De ser alguien Pues Y cuando empecé A montar de grapa Él es el que me explicaba Me decía Cómo hacerle En qué estaba yo mal En qué En qué debe mejorar O todo eso ¿No? Entonces Si hay alguien Al que le debo Lo poco que sé Lo poco que soy Pues Creo que sería A él A Hugo Perfecto Siempre Es un Es un gusto Verte montar a grapa Me acuerdo mucho Que un día fuimos A La era Jaltepeque A montar Montaste un toro A montarme incluyo Porque yo te acompañé Fuiste a montar Un toro De Rancho del Cementerio En un torneo Y Te vimos Coronarte Campeón Al lado de O en contra Luchando Participando Con unos señores Jinetazos Maestros De la grapa Y te vimos Coronarte Campeón Con un toro De nombre ¿Te acuerdas? Sí Fue el Hombre de hierro Hombre de hierro Sí es cierto El Cementerio Es cierto Hace tres años Parece Más o menos Que fue un torneo Un torneo Estatal Porque bajaron Las mejores ganaderías Y Jinetes como Trujillo del Rosario Alareo de Tlalistá Este No hombre Creo que Charro de San Gregorio También no recuerdo Me parece que sí Pero sí Nos pusimos con lo menos Pensamos de ganar Y gracias a Dios Nos tocó la suerte De coronarnos Y es una satisfacción Bien grande Es un orgullo Decir que Nos medimos con los mejores Y le ganamos a los mejores De los jinetes Que mencionas Apretal de grapa ¿Qué jinetes admiras? Trujillo Es un jinetazo Rápido y seguro Andariego Por lo mismo ¿No? Por algo son Admirados Por algo son grandes Por algo son buenos Porque cada quien Tiene su estilo Y cada quien es Es bueno En algo ¿No? Y pues ¿Qué te parece Gorrión? ¿Qué te parece Charrito Junior? Igual Como digo Cada quien es Es bueno Todos somos buenos A punto de vista De cada quien Y yo los admiro a todos Porque pues De todos Se aprende un poco Y todos tenemos Algo que aprender Montando balazo También muchísimos torneos Por donde quiera Sí Gracias a Dios Sí hemos tenido la suerte De ganar varios torneos Se presentan muy buenos Toros también Como igual Buenos porrazos Buenas caídas Y pues Las malas rachitas Que nos faltan pues Claro Ah Llevas ya 12 O un poquito más A lo mejor 12 años De jinetear De ya estar en el ambiente Hay jovencitos Que van empezando ¿Qué consejo Les darías a ellos? Pues que Que le echen ganas Que si es lo que les gusta Que les apasiona Pues Echarle ganas Cuidarse No de No de cuidarse Físicamente Sino cuidarse De ver sus límites Saber a qué altura están Saber a qué toro Pueden montarle A qué toro no Ver hasta dónde son capaces Tampoco aventarse Así a lo A lo bruto Porque pues Como les digo A mí me pasó Y gracias a Dios Estamos con bien Y estamos aquí Pero pues Si hubiera sido diferente Pues otra cosa sería ¿No? Es correcto Entonces pues solo es Hoy vamos a montar A Asunción Cuyotepeji Vas a montar A Lazo Con una palomilla Que yo te lo he dicho Y se lo he dicho A los muchachos Y los muchachos lo dicen Te ven como un héroe Como una parte fundamental De la palomilla Como un referente Como ese Hombre fuerte Que siempre les da valor Que siempre los motiva Que siempre los regaña Que siempre con una actitud De Está Echado Echado siempre pa'lante Siempre Les da ánimos Motiva Regaña A los jinetes Que van jovencitos ¿Qué se siente Montar Ya con Bueno obviamente La palomilla Valentía Mixteca Pero que viene por allá Una generación buena De jovencitos Y que te tomen Como referente Moto Porque Te lo hemos dicho Y tú lo sabes Que eres nuestro referente En esta palomilla Valentía Mixteca No pues Se siente Se siente bonito ¿No? Se siente El El aprecio El cariño De los De los chavos Y que lo tomen A uno en cuenta Y lo Lo vean como Un tipo De ejemplo Pues se siente Se siente bastante bonita Y pues Pues en lo que se les puede ayudar Lo que Lo poco que sé Y lo poco que puedan aprender de uno Pues A manos llenas Se les puede dar Y pues aquí estamos Perfecto Vemos que siempre Mari Tu esposa Aquí anda de este lado Tu familia Tus hijos Tus hijos Hija e hijo Siempre se emocionan Al ver tus montas Te siguen en las transmisiones Comparten tus videos Creo Sin temor de equivocarme Que ellos son tus fans Número uno Siempre te apoya Tu familia Moto Sí Pues este Pues creo que es Como todos Creo que este A todos y cada uno Los primeros que nos apoyan Son nuestras familias Creo que Pues son los primeros Que están Al pie del cañón Los primeros que Que comparten nuestra alegría Y los primeros que sufren También cuando nos tocan Las demás Tu papá Tu mamá No te dijeron nada Al principio Ahorita ya no te dicen nada Ya disfrutan tus triunfos Te siguen en los garipeos Pero al principio Sí Al principio había Conflictos Continuamente con mi papá No sé Ahorita A lo mejor De que ya soy padre También yo También ya entiendo Que lo hacía por cuidarme Lo hacía por este Por alejarme de esto ¿No? Y sí Había conflictos Continuamente Regaños Discusiones Y eso Pero Ahora ya Ya este Ya aceptó Que pues es lo que hago Lo que me gusta Y que pues Es lo que Lo que vine a hacer Tu hijo va a ser O jinete Ganadero O locutor Cualquiera de las tres cosas Pero tu hijo va a estar Muy cercano al garipeo Porque te ve Lo hemos visto montar Y a la misma vez Que monta Él lo cutea Se narra Se monta ¿Qué le dirías a tu hijo? Pues Decirle que no lo puedo Decirle que no lo haga No puedo Decirle que está mal Decirle que Esto no es para él No puedo Porque es Fue lo mismo que pasó conmigo Y se sintió feo Que me lo dijeran Pero pues aquí seguí Terco Lo seguí haciendo Pues si él quiere ese jinete Pues Pues aunque sea Concierto de la garganta Este va a tener que apoyar Tiene que ayudarlo Aconsejarlo Y pues Y acompañarlo Cuando se pueda Y cuando no Pues tendrá que dejársela solito Claro Pero pues me gustaría Más que fuera un ganadero Me gustaría más que fuera Un locutor Claro Me sentiría más Más seguro Más seguro Más confiado Que cuando era montando Pero pues si es lo que quiere Y está seguro Que le va a echar ganas Pues Aquí vamos a estar con él 27 años Motosierra 12 años De jinetear De estar Pues muchas de las veces Arriba De ser un referente En el Jaritú En la Mixteca Oaxaqueña En Guajó Pandeleón Ni se diga Conocido por todos lados ¿Qué sigue para Motosierra? ¿Ves pronto el retiro? ¿Le vas a seguir Hasta que cumplas 40 años? ¿Cómo te ves en un futuro? Pues No había pasado Por mi cabeza El retirarme No había pasado Hasta Esta Esta Arrachita Que estoy viviendo ¿No? De los Los porrasos Las Las privadas Y Pues No sé ¿No? Yo quisiera Montar Hasta que Pudiera Hasta que mi cuerpo Me dejara Pero también Pues Los golpes No pasan de en vano Los años igual Y Pues no No sabrá Darte una respuesta A eso Porque pues Últimamente Ha pasado por mi cabeza El dejar de montar Un tiempo O retirarse Ya de De plano No Es algo que no tengo Bien definido Bien Bien estimulado Pero pues Mientras Tenga yo fuerza Y Mi cuerpo Y Dios Me lo permitan Pues creo que Va a seguir montando Pero igual La idea del retiro Pronto Pues A mi no No pasa de más Si Si a veces A veces A veces Llegan muy buenas Y a veces También llegan Muy malas De caer Privadas Y todo eso Y en su caso De los jinetes Pues Se resienten Los golpes Hay golpes Muy fuertes Moto Te agradezco Bastante Que nos hayas Abierto Las puertas De tu casa Muchísimas gracias Algo que le quieras Decir a la gente Que te está viendo A través De este De esta cámara Pues que A todos los que me han apoyado A todos los que Nos han abierto las puertas Nos han dado la oportunidad Los que han confiado en mi Pues muchísimas gracias Que Pues a lo mejor Se nos pase alguno Pero pues A toda Toda esa gente Que nos ha apoyado Nos ha brindado su confianza Muchísimas gracias Pues a los que Que creen en nosotros Y a los que están con nosotros Pues de igual manera En lo que se pueda ayudar Y en lo que En lo que no Pues una disculpa Pero pues aquí estamos Para servirles Y Muchísimas gracias A todos ellos Gracias a ti Moto Ojalá que Pues nos sigas acompañando Que Que sigamos viéndonos Saludándonos En En los jaripeos Sabes que Te queremos Todos los que estamos aquí Te queremos Que hay mucha gente Que te aprecia Obviamente que hay gente Que no Porque no somos Monedita de oro Pero Es la La mayoría Que te quiere Que te aprecia Y ojalá que haya Mucho motosierra Para rato Primeramente Dios que así sea Y Pues como les digo Aquí está su mil de casa Aquí estamos Para servirles En lo que podamos Y en lo que no Pues me disculpa Pero pues haremos Lo posible De ayudarles ¿Alguna otra cosa Que quieres agregar Un saludo A tu papá A tu mamá A tu familia Algo Pues como te digo En Oaxaca El que hizo Grande Guajo Motosierra de Guajo Saludos 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 ¡Aplausos!